Hoy en Portadas estamos celebrando el Halloween. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con tres brujitas? Tres brujitas que nos van a decir hoy qué clase de brujas son. Vamos a ver, hoy se junten pestañas, lentejuelas y por supuesto las uñas y la maldad de una bruja super mala, pero por supuesto pícala. El traje de bruja nunca pasa de moda. Bruja, mi amor, siempre estamos mandando. Pero para que termines mandando, siempre hace falta caer en manos de expertos. Ese es un maquillaje de fantasía. Le vamos a poner lentejuelas, escarchas, subpestañas, como ella misma lo dice. Va a quedar espectacular, una brujita. Y llegó la hora de conocer a nuestra próxima brujilda, Karina Velásquez. Y ella nos va a mostrar una propuesta diferente de bruja, ¿verdad? Claro, pues esta es una bruja que viene del submundo. Ellas van a ver cómo va a quedar porque van a ser una caracterización que va a quedar estupenda. Y nuestra tercera brujita la podemos ver todos los sábados en Yossi Canto. Ella es Michelle Arangivel. Voy a buscar ese creativo que ir con ella porque la verdad que, oye, ponerla fea no, 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 porque ella es imposible. Es imposible, es muy linda. Mira, esta es mi verdadera personalidad, es que me siento tan bien con los días de Halloween porque puedo ser yo misma, ¿sabes? Mala, mala, mala entonces. No, mentira, soy una brujita intermedia, pues. Si me haces molestar, este... Y lanzas mi hechizo. Por supuesto, y de esos así de sapos y ranas. Y con velo. ¿Y dónde dejaste la escoba? Este, bueno, está guardada porque tú sabes que eso no es muy chic. A mí esa onda de la escoba no me gusta mucho. Este, yo de pronto tengo un paraguas que es plegable y lo puedo guardar en mi bolso. Jorge Amin fue el encargado de retratar a estas brujitas. Mira, encantado de estar con ustedes nuevamente tomándole estas fotos a estas brujitas bastante bonitas. Son unas chicas bastante sueltas, así que espero que vean el resultado y les guste, pues. A ver, ¿cuál es la más cara de bruja de todas las muchachas que participaron hoy en esta sesión de fotos? Karina era bastante natural. No sé ustedes, véanlo ustedes. ¿Estás diciendo que entonces Karina tiene cara de bruja? Sí. Aquí anda todo el mundo. No me tira, Karina, tú eres preciosa, preciosa. Tenemos entonces tres clases de brujas. Aquí tenemos a la bruja pícara. La bruja pícara, como siempre, hay que tener un buen hechizo para... Uy, tener ese hombre ahí, guardadito, me morí, mansito. La bruja del inframundo. La bruja del inframundo lo que hace es echar carro. No hace nada. Sentada, ota todo el día en su sofá. ¿Y tú eres la bruja doméstica? Sí, sí, por mi mamá. Bueno, una bruja doméstica hace las arepitas bien redonditas, limpia muy bien la casa. Este, y bueno, y en las noches, el hechizo mayor. Besos a toda esa gente allá en el estudio, los queremos muchísimo. Un beso a toda la gente de portadas. Portadas por Benemisión. ¡Gracias! 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 Gracias.